Álvaro, te agradezco muchísimo que puedas darme esta entrevista y platicar y compartir varias de las cosas a las que te dedicas, a las que haces y a las que llevas varios años haciendo y haciéndolo muy bien, que es el aspecto motivacional. Todos estamos viviendo una pandemia, no en Pachuca donde estás, ni yo en Quintana Roo, ni en México, el mundo. ¿Qué le dices a la gente cuando nos estamos enfrentando a esto, Álvaro? Muchísimas gracias, Óscar. Gracias a ti y a todas las personas que nos ven, que están al pendiente justamente de todo lo que compartimos. Y para mí de verdad es un gusto acompañarte y acompañarles en este proceso de encierro. Lo primero que nos invita es justamente a observar y a contemplar qué es lo que hay dentro de nosotros. ¿Qué capacidad tenemos nosotros de observar lo que a nuestro alrededor nos está afectando, nos está haciendo sufrir, nos está generando dramatización? ¿Qué es lo que realmente en mí puedo trabajar? Y comienzo con esto. Todo, absolutamente todo lo que nos pasa, todo lo que nos sucede, es una llamada al amor o una experiencia del amor. Si yo estoy feliz porque estoy con mi familia, pero tengo una experiencia en donde se acabó el dinero, en donde tuve peleas o discusión con mi esposa, con el esposo, con el empresario, con lo que sea, con quien sea. Entonces, en ese momento, esa diferencia es una invitación al amor. Significa que esta contemplación y esta observación me dé la capacidad, la tranquilidad, el amor, la armonía, la sabiduría para poder llevar y contestar. Si en ese momento a lo mejor es algo delicado, una muerte, una pérdida importante, a lo mejor en ese momento mi corazón, mi cabeza va a empezar a resentir esas circunstancias. Y eso me va a abrazar en miedo. Ese miedo va a ser primero rechazo, negación, después culpabilidad, y después voy a empezar a entrar en caos, en estrés, en tensión. ¿Qué es lo que me está invitando? Es una llamada al amor para contemplar que la vida tiene justamente este propósito. Vivir mata. El hecho de vivir ya nos está matando, ya está contemplando. Entonces, este encierro nos invita también a observar y a saber cómo estoy viviendo, cómo estoy desarrollando esta experiencia de vida con los míos, con la gente que me rodea. Hay algo muy importante y lo he comentado varias veces a mi auditorio. Aquí nos vamos a dar cuenta de que estamos hechos cada uno de nosotros. Aquí hay una responsabilidad muy particular, muy individual. Aquí no somos, yo no soy responsable de la demás gente, soy responsable de mí y quiero salir de esto siendo lo mejor de mí. ¿Hay algún proceso, aparte del amor que has dicho, del cual estoy totalmente de acuerdo contigo? Sí, mira, todo esto se mueve. Al final de cuentas, la única energía que existe, la energía creadora, transformadora, creativa, moldeadora, evolutiva, es la energía del amor. Y todo es una invitación justamente a poder experimentar no la sensación o el sentimiento del amor, porque ahí es donde mucha gente se confunde. El amor es esta energía en donde yo estoy como si estuviera en la luz, como si estuviera en el día arropado por los rayos del sol. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo estoy en miedo es justamente la ausencia de amor. Cuando yo estoy experimentando enojo, estrés, tensión, desagrado, desacato, rechazo, indiferencia, entonces estoy experimentando una energía del miedo, ausencia de amor. Lo mismo pasa con las sombras, ¿no? Esa ausencia de luz. Entonces, ¿cuál sería el proceso? Uno, por eso es observación, contemplar, poder observar qué es lo que está pasando en mi mente. ¿Qué película estoy viendo? ¿Qué historia me estoy contando? ¿Estoy contándome una historia dramática de aventuras, de ciencia ficción, de pánico, de horror, con lo que yo estoy experimentando, con lo que yo estoy viviendo? Si tengo una pérdida, una discusión, estoy exagerando la historia, estoy creando más historias. Ahí es en donde esta invitación de observarnos es poder decirle a la mente, hey, tú estás siendo el proyector, tú estás siendo quien proyecta esta escena, más no, es la realidad. Enfocarme en una comunicación interna, en una comunicación afectiva, es poder contemplarme sin juicio, sin señalar, sin decir soy malo, soy de lo peor. Entonces, la invitación es uno, observarme, observar qué es lo que está pasando, qué historia me estoy comentando, me estoy contando, me estoy conectando. Dos, después de eso, establecer una comunicación, una conexión con lo que habita y esa voluntad del corazón. Entender que esa situación me está llamando al amor, a ver cuál es mi grandeza, cuál es mi capacidad de expresar. Ternura, bondad, paciencia, control, seguridad, confianza, desarrollo, convicción, autoconocimiento, autodescubrimiento, fortaleza, coraje, voluntad. Todo eso es una invitación que me está generando la energía del amor. Y entonces ahí es donde tengo esto de, siguiente paso, expresar, comunicar, establecer esa conexión con las personas y decir con claridad del corazón, esto que estoy experimentando me está haciendo sentir esto. Esto que dijiste, esto que hiciste, ¿no? Y para eso tienes tú tus páginas, tu canal, tus mensajes. Entonces, podemos invitar a la gente que se meta a buscar Álvaro Álvarez, conozca un poquito más de ti y reciba realmente el mensaje de que lo va a tranquilizar a muchísima gente el escucharte. Yo creo que vale la pena ahorita en estos momentos que haya una reflexión, haya motivación, haya una serie de cosas que nos cambien, que escuchemos cosas positivas como las que estás acostumbrado a darlas. Entonces, yo creo que es hoy el momento de hacerlo. Si me permite, haz la invitación a toda la gente de que te escuche y te siga. Muchas gracias, querido. Es en Facebook, Comunicación Afectiva, Álvaro Álvarez Voz. Y así me encuentras en prácticamente todas las redes sociales. En YouTube te puedes suscribir al canal de Álvaro Álvarez Voz, en donde tenemos tutoriales, videos, conferencias educativas, justamente para comprender la era de la expresividad. Es la era en la que nosotros somos los protagonistas de esta página de nuestra vida. Entonces, dejemos de quejarnos, de no comunicarnos, de textear y empecemos a utilizar la vibración, el sonido, la expresión de nuestro corazón a través de la voz, a través de la expresividad, a través de la conexión verdadera con uno para poder conectar con los demás. Es muy importante en esta era de la expresividad no solamente hablar, sino conectar. Ya no es suficiente esto de hablar en público y que sí me puedo mover y hago para acá. No, voy. Necesito conectar con la gente. Necesito que esas personas entiendan y comprendan lo que yo tengo como oportunidad para ofrecer, que contribuyo. Y esa es la era de la expresividad. Entonces, Álvaro Álvarez Voz, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn. Ahí estamos para que cualquier cosa, pues, estemos ahí al pendiente. Y todo lo que necesitan de comunicación consciente, comunicación estratégica, comunicación afectiva, aquí estamos a vivo. Álvaro, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias igualmente a ti. Te agradezco muchísimo la oportunidad que me dices de charlar contigo. Gracias. Y la verdad, lo mejor y quédate en casa. Ahora sí que cuidémonos. Claro que sí. Te agradezco mucho. Te admiro y admiro tu trabajo. Lo que haces, tu pasión, tu talento y toda la actitud que siempre nos llevas con esta energía de guiarnos a un mejor lugar. Gracias. Gracias, amigo. Gracias por ser mensajero de esta palabra que mueve, que transmuta, que transforma. Y que comunica. Así es.